BARCOS EXTREMOS Estoy en Perú, descendiendo el río Amazonas, rumbo a la histórica ciudad de Iquitos, que amasó una enorme riqueza hace ya un siglo durante la fiebre del caucho. Está varada en mitad de la selva y es la urbe más grande del mundo sin acceso terrestre. Un destino remoto que nos permitirá vivir una gran aventura. Mi viaje comenzará en Yurimaguas, en el extremo de la red de carreteras de Perú. Desde allí navegaré hasta la casi inaccesible ciudad de Iquitos. Y después remontaré el río hasta la Reserva Nacional Pacaya Samiria, para admirar su exótica fauna. BARCOS EXTREMOS Situada en los confines de la selva, Yurimaguas es una dinámica ciudad fronteriza que apenas supera los 50.000 habitantes. El tráfico es ruidoso, pero como espero zarpar pronto, no es algo que me preocupe en exceso. Aquí termina la carretera y comienza mi aventura fluvial. Serán unos 700 kilómetros río abajo, que deberían llevarme un par de días. Los barcos a Iquitos no zarpan a una hora determinada. Solo lo hacen cuando están llenos de pasajeros y mercancías, lo que dificulta la tarea de planear un viaje. Pero me han dado un truco útil. No hay nada que te garantice la hora de salida. Así que lo más inteligente es elegir un barco que transporte verduras. Aquí pone que sale a las cinco y media, y más les vale. Porque estos huevos no van a aguantar mucho tiempo aquí con una temperatura de 37 grados y una humedad del 98%. Lo siento. Espero que se den prisa. Hola. ¿A qué hora sale el barco? El barco sale hoy. De cinco o seis de la tabla. ¿Seguro? Bien. ¿Y cuánto vale el billete a Iquitos? Hamaca y hamaca, 80 soles. Cabina vale 150, 300 soles las dos camas. Cabarete completo. ¿Puedo ver los camarotes? Sí. Vale. Hay dos opciones. O duermo en una hamaca encubierta o en un camarote. Voy a echar un vistazo. Ese es cabin número nueve. Por fuera no tiene muy mala pinta. Ese es de las cabinas que sepan muy valible. Vaya. Parece un contenedor metálico. Y dentro hace mucho calor. ¿Puedo reservarlo entero para mí sola? Sí. Pero tendré que pagar las dos camas, ¿verdad? 300 en total. Unos 100 euros. Bueno, vale. Me lo quedo. Entonces cierro el candado y voy a pagar al capitán. Ciérralo muy bien. Ya está. El camarote me servirá como caja fuerte. Pero por si acaso es imposible dormir en él con tanto calor, voy a comprar también una hamaca. Parecen cómodas. Y como aún faltan unas horas para que zarpe el barco, voy al mercado a ver qué encuentro. ¡Hola! Buenos días. Necesito una hamaca. ¿Hamacas? Sí. Tengo de 50. Vale. Este gasta 15. Demasiado ventilada. 25. Está 30. 30. De 45. Me gusta esta. Esta es la más bonita. Sí. Esta está 50. Me parece mucho. No podrías... 45. 45. Sí, a 45 te voy a dar. Vale. Trato hecho. El precio del billete incluye tres comidas diarias. Pero mucho me temo que estas incluyan algunos productos populares demasiado exóticos para mí. Así que voy a confeccionar mi propio menú. Voy a tener que improvisar e incluso adquirir mis propios utensilios. Hola, quería comprar un plato. Sí, el plato se va a hacer cuatro soles. Me gusta este. Posible, así tengo un sol y medio. Ya tengo una taza. Tenedores, sol y medio. No sé qué servirán a bordo, pero estoy preparada. Ya está. ¿Cuántos? Son cuatro, cinco cincuenta, ocho cincuenta. Toma. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Zarpamos pronto? Sí. ¿Seguro? Sí. Mañana a las diez de la mañana. ¿Mañana? Sí. Ponía que a las cinco y media. Mañana en la mañana. Adiós a mi teoría de las verduras. ¿Y qué hacemos, descansar? ¿Tienes una hamaca? Sí, pero no sé colgarla. Tranquila. ¿Me ayudas? Claro. Yo lo hago. ¿Se hace un nudo y ya está? Sí. Muy bien. Está un poco alta. Casi hay que pegar un salto para subirse. Un momento, ya. Un momento, ya. Un momento, ya. Un momento, ya. Un momento. Lo vamos a bajar un poco más, ¿sí? Así está bien. Sí. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Has visto? Es genial. Es genial. Es evidente que la puntualidad de los barcos que transportan verduras es solo una leyenda. Incluso durante la noche el tráfico de cajas es incesante. Por el bien de sus futuros consumidores, espero que se mantengan frescas a pesar del retraso. Bueno, no hay luz y hace calor, pero al menos mis cosas siguen a salvo. Será mejor que vuelva a cubierta. Aquí está mi hamaca. Y hace mucho más fresco. Aunque la luz sigue encendida, hay niños jugando y continúan cargando verduras. Va a ser imposible dormir a pierna suelta, pero es mejor que el horno. Ojalá hubiera traído mis tapones para los oídos. Ha sido una velada interesante. Y debo deciros que, en mi opinión, dormir en una hamaca en un barco que desciende por el Amazonas es todo un arte. Yo todavía no lo domino, pero podría haber sido peor. Y, con suerte, zarparemos hoy en algún momento. Espero que sea pronto. Deberíamos haber salido hace más de 12 horas, pero todo indica que la partida es inminente. Al menos ya no están cargando verduras. ¿Está lleno? Vale. ¿Habéis visto? Las cajas de verduras llegan hasta el techo. No cabe un alfiler. Mangos, zanahorias, melones, lechugas... Ahora entiendo por qué tardaron tanto en cargarlo todo. Pero está repleto, así que imagino que zarparemos pronto. Con tanta comida a bordo, al menos no moriremos de hambre si el barco se avería durante nuestro largo periplo, a través de esta remota selva. Por fin, estamos listos para zarpar. Ha llegado el momento de la verdad. Están retirando la pasarela... Y allá vamos. Por fin. No volveremos a pisar tierra firme hasta que lleguemos a Iquitos. Dentro de dos días y medio... Sí, todo va bien. Más de 200 pasajeros viajan a Iquitos a bordo de este barco. Y aunque haya un puñado de extranjeros, la inmensa mayoría son peruanos. Por sólo 25 euros, pueden dormir en una hamaca durante los dos días y medio que dura la travesía y disfrutar de tres comidas diarias. El capitán se acercó a una aldea próxima y volvió con el mayor siluro que he visto nunca. Ahora lo está preparando el cocinero. Y dará de comer a docenas de personas, tal vez a un centenar. Buen trabajo. No todas las criaturas que van a bordo de este barco son para comer. Algunas son mascotas adorables. Deben tener hambre porque intentan comerse mis dedos. ¡Qué monada, eh! Toma. La vista desde la barandilla siempre es la misma, por lo que es difícil percibir que estamos avanzando. Lo cierto es que el barco navega despacio, zigzagueando de forma pausada, a través de la interminable selva del Amazonas. La primera fase de nuestra travesía discurre en las aguas del río Huallaga. Después nos incorporaremos al curso del Marañón, un importante afluente del caudaloso Amazonas, cuya poderosa corriente nos impulsará hasta nuestro destino final. Aunque el recorrido en línea recta no supere los 400 kilómetros, los numerosos meandros que describen estos tres ríos casi doblan esa distancia. El Huallaga es bastante ancho, pero navegar por él no es una tarea fácil. Su serpenteante ruta y la irregular profundidad de su cauce son un constante desafío, a lo que hay que añadir la presencia en algunos tramos de traicioneros bancos de arena. ¿Qué están haciendo? Están midiendo la profundidad de las distintas zonas. Por eso usan esa vara tan larga, para comprobar a qué distancia se encuentra el fondo y descubrir qué parte es la más adecuada para que pase el barco. Vamos muy cargados, así que si pasáramos por una elevación, podríamos encallar. Sí, aunque no ocurre a menudo. Algunos barcos grandes han quedado encallados durante la estación seca, en ocasiones durante un mes. ¿Un mes? E incluso dos meses, hasta que el nivel del agua volvió a subir. ¿En qué estación estamos? Estamos en otra. ¿Hay una segunda opción? Una segunda opción es sacar parte del cargamento para que, al pesar menos, el barco se eleve y pueda moverse. Y la tercera es esperar a que venga otro ferry, lanzarle un cable y rezar para que consiga remolcar el barco hasta la parte más profunda del río. ¿De verdad ocurre eso? A veces sí. Es una de las muchas sorpresas y aventuras que nos depara el Amazonas. Aventuras. Exacto. Bueno. Sí. Vale. Hay que estar listo. Aunque hago todo lo posible por no balancearme, no dejo de chocarme con mis vecinos. Pero a nadie parece importarle. A ver si hay suerte. Aunque la mayor parte del pasaje y la carga tiene por destino la ciudad de Iquitos, el barco hace unas cuantas paradas para que suban y bajen algunos viajeros y para cargar y descargar diversas mercancías. Una ocasión que los aldeanos aprovechan para intentar vendernos sus manjares locales. ¿Qué llevas aquí? ¿Qué llevas aquí? ¿Me das uno? Vale. Muy bien. He comprado unas apetitosas larvas. ¿Alguien quiere desayunar? Suben a las palveras. Allí cogen las larvas más gordas y lustrosas que puedan encontrar y después las fríen en aceite de palma. No pienso comer otra, pero tenía que probarla. Mientras esperamos a que carguen una partida de plátanos y bajen a los botes unos sacos de arroz, tenemos la suerte de contemplar a una de las especies más exóticas del Amazonas, los delfines de río. ¡Hay uno enorme allí! Nos hemos detenido en la confluencia de dos ríos, donde las aguas se mueven más despacio y se acumula el pescado. Por eso los delfines vienen aquí. ¡Mirad! ¿Veis cómo salen a la superficie? Resulta raro ver unos delfines nadando en un río. En el interior de Perú existen dos especies de delfines. Casi todos los que se dejan ver por esta zona son grises, pero hoy la fortuna nos sonríe y nos brinda la fugaz visión de un delfín rosado de río. Un habitante exclusivo del Amazonas. ¡Hay uno rosado! ¡Allí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sosaditos! ¡Sosaditos! La mayor parte del recorrido discurre entre orillas desiertas, pero de vez en cuando pasamos por delante de alguna aldea. El barco solo se detiene en las de mayor tamaño, donde al armador le compensa parar para cargar o descargar mercancías. Ese bote que nos hace señales va a colocarse a nuestro lado. Los habitantes de las aldeas más pequeñas deben cargar sobre la marcha, porque el barco no se detiene. Traen barriles vacíos que viajarán hasta Iquitos, donde tras ser llenados de combustible, de ron de caña o de lo que sea, viajarán de vuelta a la aldea. Es una operación delicada y todo un arte hacer estos intercambios en movimiento, porque nuestra embarcación no deja de avanzar. La lánguida navegación por un paisaje invariable e infinito y el calor húmedo y pesado hacen que el sueño se apodere de todo el pasaje. Tras una larga siesta, me despierto con un hambre voraz. ¿Está aquí mi cena? Vale. A ver, ¿qué hay? Arroz, un huevo frito solitario, que supongo que es el mío, y como he dormido más de la cuenta, la sopa de pollo se ha esfumado. Este hombre cocina para 300 personas en esta cocina diminuta. Es impresionante. Muy bien. Gracias. No puedo creer que esta zona esté vacía. Aquí puedes comer donde quieras. Y qué mejor lugar que este. Dormir tantas horas me ha desvelado. Y aunque no parece haber muchas opciones para un espíritu nocturno, hoy estoy de suerte. ¿Podría llevarme? Escondidos en la copa del barco junto a unas cajas de verduras, encuentro al capitán y a la tripulación jugando a las cartas. ¿Jugamos al blackjack? ¿Al 21? Vale. ¿Quién da? Así se hacen las vejas, muchachos. Corte, capitán. Con decisión. Vale. ¿Doy yo? El blackjack se juega con las 52 cartas, sin comodines. El ganador será aquel cuyos naipes sumen, sin pasarse, el número más cercano al 21. A ver. Cuatro. Catorce. ¡Y gané! Estupendo. No esperaba que fuera a ser tan fácil. Aflojad la pasta. Dos soles. Creo que estoy en racha. ¿Qué os parece? Esto es genial, chicos. Veo tus cinco. Y además hubo otros cinco más. Va de farol. Vale. Cinco. Catorce. Sí. Mira y llora ante la campeona. Otra partida. Debo deciros que... Siempre duermo mejor con dinerito fresco en el bolsillo. Así que no va a haber quien me despierte. Esta debería ser la última mañana de mi travesía a Iquitos. Pero el paisaje amanece cubierto por una densa niebla. Hay que navegar despacio para evitar que nos sorprenda un banco de arena. Ya. Lo más importante es dejar que la corriente arrastre el barco. Y que el capitán tenga experiencia. Zarpamos un día después de lo previsto. La niebla va a hacer que nos retrasemos todavía más. Podrían ser solo un par de horas. Pero si esto no levanta, tal vez nos cueste otro día de retraso. ¿Otro día más? Esta es la definición de dejarse llevar por la corriente. Sí. Es casi una experiencia filosófica. Por lo que veo, el capitán no está justo en el centro del río. No, porque hay tanta niebla en la parte central que podríamos perdernos. ¿Perdernos? Sí. ¿Y no es más fácil seguir el curso del río? A veces, cuando no tienes la referencia de la orilla, no sabes hacia dónde vas. Ya. Has girado el timón hacia la izquierda. Pero no estás yendo hacia la izquierda. Tal vez estás navegando en círculos o incluso has dado media vuelta. Parece complicado, así que lo mejor es no alejarse de la orilla. No alejarse de la orilla, avanzar despacio... Y no dramatizar. Por supuesto. Vale. Permanecemos inmóviles durante un par de horas, hasta que el calor del sol acude en nuestra ayuda. Con un poco de suerte, llegaremos a la ciudad de Iquitos esta misma noche. Poco después de reiniciar la marcha, alcanzamos el punto más emblemático del recorrido. El río por el que navegamos y que vamos a dejar atrás es el Marañón. Y aquel de allí es el Ucayali. Estamos justo en la confluencia de los dos grandes ríos que forman el poderoso Amazonas. ¿Este es el punto? Así es. Aquí comienza oficialmente. ¿Y a qué distancia está el Atlántico? A unos 3.200 kilómetros. Increíble. Su caudal es impresionante. Leí una vez que si pudiéramos juntar los siguientes ocho ríos más grandes del mundo, el volumen de agua resultante sería inferior al del Amazonas. Sí. ¿Es cierto? Sí. Asombroso. El origen de tan extraordinario caudal es, por supuesto, la lluvia. Ha empezado la estación húmeda. Y si la tormenta que tengo detrás nos alcanza, más vale que estemos a cubierto. Porque aquí cuando llueve, diluvia. Por suerte, faltan tan solo unas horas para que lleguemos a Iquitos. Así que voy a intentar ponerme al día de la increíble historia de esta ciudad, que hace tan solo un siglo fue el centro de la fiebre del caucho del Amazonas. Una etapa tumultuosa que cubrió de riquezas a un puñado de comerciantes poco escrupulosos. El caucho de máxima calidad solo podía ser extraído de los árboles del Amazonas y alcanzó precios desorbitados cuando la expansión del tráfico rodado exigió la fabricación de millones de neumáticos. Lo que hace aún más irónico que Iquitos sea hoy la mayor ciudad del mundo sin acceso por carretera. Tras pasar tanto tiempo en el río, resulta emocionante que apenas falte una hora para atracar y para conocer más detalles de aquel agitado periodo que hizo posible la existencia de una ciudad tan enorme en mitad de la selva. Por fin las luces de Iquitos aparecen a lo lejos. Lo más curioso es que, pese a encontrarse a cientos de kilómetros de la carretera más cercana, esta remota ciudad cuenta con una población que roza los 500.000 habitantes. Introducir el barco en el puerto, en el lugar indicado, es casi como enhebrar una aguja. Sin duda el capitán conoce su oficio. Estamos en Iquitos. Después de pasar los últimos tres días navegando sin aparente prisa a través de la selva, la bulliciosa vida nocturna de las calles de Iquitos resulta impactante. la bulliciosa vida nocturna de las calles de Iquitos. Yo estaba cogiendo a ese guayo arriba. ¿Va, va, va, turista? Todo, todo. Oye, a ver, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dólares. Dile que tú vas a escoger. Gracias. Eso es mío, falta de él. Escuchad el sonido de la lluvia. Yo sabía que estos chaparrones son muy usuales en la selva, pero lo que no esperaba era el aspecto de mi hotel, fijaos. Es una reminiscencia de la opulenta era de la fiebre del caucho, con estos techos tan altos, sus lujosas lámparas y estos preciosos azulejos, una decoración cuidada al detalle, con elementos importados de Europa. Aunque esto es el Nova Mas. Reconozco que dormir en mi hamaca no me disgustó, pero contemplar esta cama me llenó de felicidad. Iquitos es hoy más grande que nunca. Pero fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando vivió su momento de mayor gloria. En aquel entonces, todos los fabricantes de vehículos motorizados dependían del caucho natural del Amazonas, lo que cubrió de riquezas esta remota ciudad. Sus edificios más imponentes y hermosos se remontan a aquel periodo. Scott Hanfell, un expatriado americano afincado en Iquitos, va a mostrarme parte de su extraordinario legado. Esta es una de las fachadas más ornamentadas de Iquitos. Pertenecía a la compañía Cohen, que exportaba caucho e importaba productos de Europa. Los azulejos fueron traídos desde Portugal e Italia. Muy original. Un diseño muy elaborado. Es un comercio de ultramarinos. ¿De verdad? Y muy bueno. Un ultramarinos de lujo. De los más elegantes. Sí. El edificio más insólito de aquella esplendorosa época es la llamada Casa de Fierro, que, según cuentan, fue diseñada por Gustave y Fell en París y erigida aquí en 1890, tras ser enviada en piezas desde Europa. Como puedes ver, es de hierro. Sí. Ya no es un almacén, sino una farmacia. Pero vende productos relacionados con el caucho. Claro. Era un nuevo material, con una amplísima gama de usos. Desde la impermeabilización hasta la fabricación de neumáticos. Lo que impulsó el despegue de la revolución industrial. Era un producto muy valioso. Y al principio, solo se podía encontrar aquí. Solo aquí. Por lo que esta región... Experimentó un auge enorme, que permitió amasar inmensas fortunas. Los varones del caucho incluso lavaban su ropa en Europa, porque consideraban que el agua del río estaba sucia. Tampoco les gustaban los productos locales, así que importaban conservas y alimentos. Como si quisieran implantar aquí una segunda Europa. Ya. En lugar de adaptarse a su entorno. No todas sus decisiones fueron acertadas. Claro que no. Porque una casa de hierro con este calor es una insensatez. El varón del caucho más famoso de Iquitos fue Carlos Fermín Fitzcarral, que inspiró en los años 80 la película Fitzcarraldo. Fitzcarral estaba buscando una zona sin explotar. Pero el lugar al que quería acceder no tenía acceso fluvial directo, así que decidió remolcar su barco montaña arriba. En la película lo arrastraban entero, pero en la vida real fue desmontado. Y después transportado por un grupo de indígenas reclutados a la fuerza. Muchos de ellos murieron durante la operación. Pero él logró transportar el barco hasta su destino. Y una vez allí encontró una ruta fluvial que le permitió transportar el caucho hasta Iquitos y después a Europa y Asia. Así que fue un éxito. Los indígenas no lo vieron así. Pero él amasó una gran fortuna. Sin embargo, el varón más rico de Iquitos fue Julio César Arana, cuya compañía anglo-peruana del caucho del Amazonas incluso cotizaba en la Bolsa de Londres. Ese era su banco. Ahora es el bistró del Amazonas, un restaurante franco bello. No era algo habitual, ¿verdad? No todos los varones tenían su propio banco. No, él era el único. Ya. Y su sede central se encontraba en la ribera, porque era donde atracaban los barcos con el caucho cosechado. Y una vez aquí, se cargaba en otros barcos más grandes y lo transportaban a Europa y Estados Unidos. Era una región muy dinámica. No paraban de entrar y salir barcos. Entonces el agua... Ahora el nivel es bajo porque apenas ha comenzado la estación lluviosa. ¿Pero llegará hasta aquí? Sí, hasta el pie de ese muro. La fiebre del caucho finalizó hace más de un siglo. Y de aquellos centenares de barcos de vapor que frecuentaban Iquitos, apenas sobreviven unos pocos. Por suerte, un conservacionista afincado en la ciudad, Richard Bodmer, se ha implicado en su restauración e incluso ha creado un museo de barcos históricos. Este es el Ayapúa, construido en la ciudad alemana de Hamburgo en 1906. Ajá. Durante la fiebre del caucho, los varones amasaron enormes fortunas. Este barco salía a recolectar caucho. Y un mes después volvía con el equivalente a dos millones de euros actuales en su bodega. ¿Dos millones? Así de lucrativo era que el negocio. Por eso podían construir unos barcos tan espléndidos. Sin el vapor no habría sido posible. Por supuesto. Solo los barcos de vapor podían remontar las fuertes corrientes. Cuando llegaron aquí, en la década de 1850, todo cambió. El comercio en el Amazonas fue factible por primera vez. El vapor construyó Iquitos. Durante gran parte del año, el Ayapúa descansa en tierra firme. Pero cuando la estación de las lluvias alcance su apogeo, el nivel del agua se elevará a más de nueve metros. Y esta hermosa reliquia volverá a flotar. El timón actual es idéntico al original. Sí. Y aquí tenemos la sirena. Cada vez que el Ayapúa llegaba a un puerto, su sonido anunciaba la llegada del barco del caucho. Si te apetece oírla, solo tienes que tirar de aquí. ¿Puedo? Adelante. Así sonaba el dinero del caucho. Así sonaba. Esta es una pequeña exposición sobre el Ayapúa. Aquí puedes ver cómo se cargaba el caucho. Iba en fardos. Así es. Pesaban unos 50 kilos. Y se almacenaban en la parte más baja para aumentar la estabilidad. Es mucho más elegante de lo que pensaba. Al fin y al cabo era un carguero. Así que esperaba algo un poco más austero. Sí, la restauración ha mejorado su aspecto. En esta zona guardaban la leña para la caldera, que debía ser alimentada constantemente. Por eso las aldeas del Amazonas están espaciadas de forma tan regular, porque eran puntos de recogida de leña. Como estaciones de repostaje. Eso es. Debían cargar leña suficiente para llegar a la siguiente parada. Sin quedarse cortos. Claro. Porque si se quedaban sin vapor en mitad del río, mal asunto. Ya. Me imagino. Los tripulantes debían ser hombres curtidos. Pero sin duda, el trabajo más duro lo desempeñaban los cosechadores que recolectaban el caucho. Aquí puedes ver los utensilios que empleaban los cosechadores. Por ejemplo, para talar los árboles. Y unas bolitas de caucho. Los indígenas conocían la selva mejor que nadie. Así que muchos fueron reclutados como cosechadores. En algunas zonas, especialmente en el río Putumayo, el pueblo indígena fue sometido a terribles atrocidades. En Putumayo era donde operaba el varón Julio César Arana. He oído hablar de él. Un trotamundos canadiense, W. Hardenburg, fue a Putumayo. Descubrió que los empleados de Arana maltrataban a los indígenas. Y sacó fotografías en las que estos aparecían encadenados, como si fueran esclavos. También denunció que eran azotados y que algunos incluso fueron quemados vivos. ¿Hubo alguna reacción? Los peruanos investigaron los hechos y también los británicos, porque la compañía tenía su sede en Londres. Arana fue juzgado en un tribunal londinense. Pero aunque fue declarado culpable, se le condenó a pagar una multa simbólica de un penique. ¡Qué gran injusticia! Conmovida por aquellos terribles hechos, me reúno a primera hora de la mañana con Scott, que se ha ofrecido a llevarme a la aldea de San Andrés, habitada por indios de la etnia Bora. A bordo de una pequeña embarcación, remontamos el río Momón, un afluente del Amazonas. Y apenas media hora después de zarpar, llegamos a San Andrés. Utilizando estos troncos, los visitantes anuncian su llegada. Es un gesto de educación. ¿Estamos aquí? Ahora lo saben. No somos los únicos visitantes. Aprovechando la cercanía de Iquitos, los indios Bora montan espectáculos de baile para agasajar a los turistas de la gran ciudad. ¡Eso es mi amiga Jorge! Es una danza preciosa. Hola. Holly. Te presento al jefe, Rafael. Rafael. Y a su hijo, Walter. Walter. Rafael, estoy muy interesada en la fiebre del caucho. ¿Podría hablarme de ella? Durante la fiebre del caucho, ya hace mucho tiempo, los Bora fuimos maltratados. Nuestro sufrimiento fue atroz. Muchos indígenas fueron asesinados. Si no recolectábamos el suficiente caucho, nos castigaban o nos mataban. Rafael, ¿recuerda alguna historia personal que le contara su bisabuelo? ¿Algo que él viviera? En el lugar donde está, en el Caquetá, todavía dice donde quemaban a los nativos, hay todavía ahí como grasas de ser humano así, y está brillante. Y es como un lugar encantado ahí, ese lugar de ahí. Nosotras ve el tronco, la shiringa, el caucho. Siempre nosotras, a veces, al cortar el tronco, y pensamos en ese momento de cómo sufría y cómo trabajaba. Algunas personas paliadas, algunas personas cortadas. Lo hicieron los hombres de Arana. ¿Hay árboles del caucho por aquí? ¿Hay troncos de seringas cerca de aquí? ¿Sí? ¿Podría haber uno? Tenemos uno cerca, nomás. Si usted gusta, podemos ir a verlo. ¿Es posible? Sí, sí, ok. ¿Cómo se dice árbol del caucho en vuestra lengua? En la antigüedad, dice la historia, que esta ha sido una mujer que tenía tres hijos. La historia dice que la mamá se convirtió en un tronco. Y los niños, cuando estaban amarcando a su mamá, quedaron arriba. Al transformarse en tronco, se quedó arriba. Y los hijos no podían bajarse hacia la tierra. Entonces, lloró la mamá y las lágrimas de la mamá, que fue esto. Y por ahí bajaron sus hijos a la tierra. Por eso, dice el árbol que llora, pues esto de acá. Cuesta creer que se derramara tanta sangre por ese líquido blanquecino y viscoso que gotea por la corteza. Oro líquido. Durante las tres décadas que duró la fiebre del caucho, miles de indígenas fueron explotados, maltratados y en ocasiones asesinados. Los varones de Iquitos adornaron la ciudad con hermosos edificios. Pero maltrataron y esclavizaron a almas humildes, cuyo único sueño era ver el fin de tan floreciente comercio. El declive llegó en 1912. Pero su comienzo tuvo lugar 35 años atrás, cuando los británicos sustrajeron 70.000 semillas y las llevaron a Malasia. Aquí los árboles crecen diseminados, por lo que las plantaciones concentradas serían más rentables. Y así, cuando décadas después los nuevos árboles maduraron, el mercado amazónico se evaporó. Los precios cayeron un 90%. Y edificios como el que tengo a mi espalda, nunca volvieron a construirse. Ha llegado el momento de abandonar Iquitos y dar comienzo a la última etapa de mi aventura amazónica. Un pequeño viaje a las entrañas de la selva, en el que me reencontraré con Richard Bozmer, que está ayudando a preservar la espectacular fauna de la región. Tras remontar el río unos 160 kilómetros, llegaremos hasta la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde nos uniremos al equipo de investigación de Richard. En la desembocadura del río Samiria nos espera el clavero, otro buque histórico restaurado por mi anfitrión. ¿Subimos? Sí, adelante. Hola, soy Holly, encantada. Este es mi camarote. Me encanta el papel pintado. A ver... Nos adentramos en la reserva. El clavero fue construido en Francia para la Marina Peruana en 1876. Fue utilizado para explorar y defender la frontera estatal durante la fiebre del caucho. Y, según cuentan, es el barco más antiguo que navega por el Amazonas. La Reserva Nacional Pacaya Samiria está situada en la mayor zona protegida de selva inundada de todo el Amazonas. Y es un refugio vital para muchas especies. Los 50.000 indígenas que viven aquí están autorizados a cazar y pescar en sus territorios tradicionales, a cambio de que ayuden a preservar la fauna salvaje. Uno de los proyectos en los que colabora Richard tiene como objetivo la repoblación de tortugas. Con la supervisión de este guarda del parque, vamos a proceder a la liberación de un número considerable de crías en una playa artificial cercana. Recogemos cerca de mil pequeñas tortugas, que ya son bastante mayores para nadar en libertad. Y nos dirigimos al punto designado, Río Arriba, a bordo de la lancha del clavero. Este es un buen lugar, así que... Voy. Podemos empezar. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es subir el cubo. Vale. Vamos allá. Tenemos muchas tortuguitas. Se han puesto nerviosas. ¿Por qué no coges una y la sueltas en el agua para que eche a nadar? Me has dicho que hay más de 900. 976, si no me equivoco. 976? ¿Las cazan cuando son adultas? Antiguamente sí, pero los indígenas se involucraron en el programa de protección y ya no cazan tortugas ni roban sus huevos. Ahora cuidan el medio ambiente y ayudan a las especies en peligro de extinción. A cambio, se les permite vender a algunos de estos bebés en el mercado de mascotas, lo que da un incentivo económico a su labor de preservación. Es un programa muy beneficioso para los indígenas y sobre todo para las tortugas de ríos. ¡Qué bien! Dentro de ocho años, estas tortugas empezarán a reproducirse y su población se multiplicará. Me encanta recibir una buena noticia relacionada con el Amazonas y ver a estas 976 tortuguitas llenas de vida nadando hacia su futuro. Y todas bautizadas por Holly. Ya. Es la última mañana de mi viaje por el Amazonas peruano y no podía acabar de mejor manera. Varios delfines rosados, una especie única y difícil de contemplar, parecen haber venido a despedirse. La selva parece cobrar vida de golpe. Los chapuzones y resoplidos de los delfines inundan el aire. Y hay aves por todas partes. Es asombroso. Ha llegado el momento de decir adiós al clavero y regresar a casa. Pero Richard me invita a saludar a un grupo de delfines rosados en la desembocadura del Samiria. Un lugar lleno de peces, al que los voraces delfines acuden para comer. Y sin duda, hoy es mi día de suerte. ¿Otros dos? Es verdad. Son preciosos. ¿Ves cómo mueven la cola aquellos de allí? Sí. Es un espectáculo poco habitual. Quiere decir que se están apareando. Algo que solo puede verse en esta parte del río durante esta estación. Mira cómo se mueven y levantan la cola. Ya. Es una escena interesante y difícil de ver. ¡Qué maravilloso broche final! Unos delfines rosados apareándose. Esto sí que no lo esperaba. Esta aventura me ha permitido vivir momentos épicos. El viaje a Iquitos. Mi excursión al interior de la selva, tan diversa y majestuosa. Y conocer el drama humano de la fiebre del caucho y la actual interacción entre los indígenas y su entorno. El Amazonas es un lugar único, que me ha permitido vislumbrar algunos de sus tesoros. El Amazonas es un lugar único,